Es que estamos viendo aquí a todo el mundo. ...que golazo, madre golazo. No creo que haya sido. Bueno, pues nada, es de siempre. Que golazo de Ansu, tú. ...té esta capacidad golajadora. Y ahora, diablo, va a tener Parzma. ...que tiene nombre de Tilo de Química, tío. ¡Vaya golazo de este chaval que siempre marca gol! De verdad, qué ansia, de verdad. ...asistencia de Rafinha, chico, vaya golazo. ¡Esto no pide bien para el mundial! ¡Qué golazo! Asistencia y gol de Rafinha, porque decía que estaba jugando mal... ...tele visitante de Ástres de Ástres de Ástres de Ástres de Ástres de Ástres de Ástres. ¡Esto no pide bien para el mundial!